perdóname o perdónenme pero se los tengo que decir quizás no se dan cuenta pero con su actitud me lastiman mucho y se van a poner a pensar pero que hicimos o que hacemos esta vieja ya está más loca y entre más vieja más loca pero a veces las cosas tan insignificantes que ustedes creen que hacen lastiman tanto que es peor que una palabra yo no sé si son así porque yo las enseñé a hacer así y dicen que uno cosecha lo que siembra entonces que mal sembré en ustedes cosas porque estoy cosechando cosas que me lastiman por favor hija cambia tu forma de ser porque me duele mucho y no lo estoy diciendo porque me hayas hecho algo me hayas dicho una grosería o me hayas faltado al respeto pero tu actitud a veces me lastima más que cualquier cosa y ahorita a lo mejor ya a todo mundo se le olvidó pero no es que a mí ahorita no se me olvide sino que ya me quedé con ese mal sabor, ese mal día y no me gusta sentirme así y necesito que lo sepas porque la vida es tan linda y esos momentos se van y ya no van a regresar y yo quiero estar bien y en paz con ustedes y yo quiero estar bien y yo quiero estar bien